¡Suscríbete! Gracias. Carlos Caballo, bilang Katan. Rafael Baybay, bilang Nino. Neil George Washington, bilang Nino. Dean Lopez, bilang Edward. Carmela Reyes, bilang Bobby. Laleigh Linan, bilang Jojo. Bawcati, bilang Mr. Jim. Dr. Cez Mendoza, bilang Lili. At Oriel Mulila, bilang Eandro Alejandro. Thank you. Paro. Debis. ...y hubi una dramática. por ahí, por ahí.